Apenas ha ocurrido el accidente, el cual deriva de todo esto, porque el accidente deriva que los cerdos caigan, inicio de oficio la investigación, atento a lo que nos iban comentando los policías, cuando todavía no estaba ocurriendo lo que después demuestran las imágenes. Sin duda que si uno ha visto alguna de esas imágenes realmente sorprenden y no para bien. Se ve un... realmente es una mala película lo que se está viendo, porque es algo a lo cual no estamos acostumbrados. Yo soy consciente que hay gente que se encuentra en situación económica a lo mejor un poco más complicada que otra, pero de la gente que hemos logrado identificar ahora, ninguna de esas personas o no tiene trabajo o no tiene posibilidad para trabajar, me entiende, reitero, sin desconocer que la situación económica en algunos casos es bastante grave. ¿Qué pasa? Empezamos la investigación, se ve el panorama que ustedes pueden haber visto en las imágenes, empezamos a recolectar testimonios, con aquella prueba lo más importante en estos primeros momentos era juntar más elementos de prueba, porque es lo primero que desaparece. Efectuamos alrededor de 30 allanamientos, en esos allanamientos se procedió el secuestro de celulares, de vehículos celulares. ¿Por qué, Miguel? Porque era la forma en que suponemos se han comunicado para que tanta gente se haya hecho presente en tan poco tiempo. Se ha secuestrado gran cantidad de carne de cerdo, estamos hablando aproximadamente de 2 toneladas, que gracias a la colaboración del área de bromatología de la Municipalidad de Marco Juárez y la de General Roca se descompuso la misma, o sea, se desnaturalizó la misma para que no pueda ser consumida, porque dadas las características, ellos nos han dado a entender que la carne de cerdo, de la forma en que estuvo expuesta, el trato que se le dio, el traslado que se le dio, no sería apto para el consumo. Realmente fue muy importante en esos primeros momentos la colaboración policial y de los bomberos voluntarios de Marco Juárez y General Roca que trataron de armar un cerco y trataron de controlar un poco la situación, pero bueno, el volumen de gente realmente después se los complicó. ¿Qué estamos haciendo ahora, Miguel? Seguimos actuando, hay mucho por hacer, es el principio de investigación, hay un montón de interrogantes que todavía no las podemos resolver y tenemos que identificar a las personas y ver qué conducta cometió cada uno de ellos, porque estamos ante un abanico de imputaciones muy graves, porque en algún caso a lo mejor no tiene ninguna participación penal esa acción, en otros casos puede ser un hurto, un robo, un robo grabado por el accidente, por los chanchos, por el vehículo que se utilizó para salir del lugar, hay maltrato de animales porque en algunas ocasiones hemos visto a alguna persona que ha ido golpeando, punteando animales y no es necesariamente el animal que se llevó, son muchas cuestiones que hay que dilucidar, pero vamos por buen camino. Hay que tipificar el delito de cada uno, porque hay gente que inclusive ha sacrificado animales ahí. Exactamente, hay que ver cómo fue ese sacrificio, hay que ver si el sacrificio fue dirigido por alguien de manera intencional para que no sufriera el animal, o por el contrario, era en el afán de me llevo el chancho, lo hago de cualquier forma, por eso, todo lo que estamos haciendo es recolectar esa prueba para de golpe, en conjunto, no de manera aislada, poder valorarla. Hasta ayer habíamos avanzado muchísimo. ¿Qué pasa? Desde anoche hasta hoy, mucha de esta gente se ha jactado a modo de broma, a modo de enaltecer, este accionar, han subido videos. Entonces ellos mismos se han subido mostrándose con el chancho, cortándolo, trasladándolo, o haciendo alguna comida o algo. Bueno, entonces todos los días se van originando nuevas pruebas que debemos seguir reuniendo en la investigación. Sí, también investigar que no hayan llegado a ninguna carnicería para ser vendida esta carne, porque esos animales que han estado hasta dos horas ahí con una temperatura elevada, sinceramente es un alto riesgo. Exactamente. Justamente el motivo de los allanamientos también, como les decía recién, con la participación de las áreas de bromatología de esta ciudad y la de General Roca, es sacar esa carne en circulación. Sigue habiendo mucha carne todavía en circulación. Esto, yo he escuchado un mensaje, no hay que comprar carne cerdo. Yo creo que hay que comprar carne cerdo en los lugares donde uno sabe, o donde frecuentemente va, que sabe que es gente que no va a recibir esa carne. Yo le tengo más miedo al traspaso del cerdo de mano en mano que a la compra en la carnicería amiga, ¿no? Pero sí, es otra situación que se puede dar y puede generar un daño a la salud. Por eso es múltiple el abanito de posibilidades que puede derivar todo esto. La empresa fue también localizada por ustedes. ¿Van a declarar? ¿La gente hizo win y el chofer del camión? Bueno, el chofer del camión sigue en observación en el hospital. Por suerte no tiene heridas graves, pero está en observación. Es una de las personas que está por declarar. Las otras personas han declarado. Falta todavía mucho por declarar, pero vamos por buen camino. Bueno, un tema extraño, pero que realmente hay que investigar. Inclusive, porque por lo que usted nos dice, hay gente que actuó coordinadamente, que dijeron, tumbó un camión con cerdo. Vamos a buscar. Vimos autos cargados con varios cerdos. Entonces, no solamente por el modelo del auto, por el que sea, sino que el que cometió el delito hay que castigarlo. Exactamente, Miguel. Usted conocerá que acá no nos importa quién fue, sino qué hizo. Porque estamos hablando de autos de gama baja, autos de gama alta. Hay de todo, hay de todo. O sea, estas ocasiones a veces derivan en cuestiones que la verdad que uno no imagina. Nosotros, como le decía, hemos llevado a cabo una importante cantidad de allanamientos. Hay otras medidas todavía aún pendientes. Y después vamos a poder atribuirle a cada una de esas personas cuál es el accionar delictivo que cometió. Situaciones como las que se vio el otro día no se pueden permitir. Le repito, puede haber necesidades sin duda, pero llegar a eso de la forma que está planteado hasta hoy, el código penal lo castiga y eso es lo que vamos a hacer. Efectivamente, hace dos noches, esta persona, estando alojado en la cárcel de Montegüey, luego de hacer un trámite administrativo, pudo lograr zafar de la guardia y huir de la comisaria. Estaba detenido por un delito de violencia familiar, es un delito de lesiones leves respecto de una pareja. Han circulado muchas versiones, por eso yo quiero también generar un poco de tranquilidad con este mensaje, porque he visto en algunos lados que se trata de un homicidio, que anda armado. No, 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 no son cuestiones así. Es por un delito, si bien es un delito que duele el tema de la violencia familiar, es un delito de los que el código no los caratula como delitos tan graves. Por supuesto, repito, vuelvo a hacer la salida, no se puede permitir que el hombre se aproveche de la mujer y el golpe, pero no estamos ante un homicida. Eso quiero dejar en claro porque en las redes circularon algunas cuestiones bastante horrorosas que no hacen a este personaje. Las medidas que se han dispuesto, por supuesto, se está haciendo un rastrillaje intensivo, se ha ordenado la captura, se ha dado participación a todas las localidades, a todo el país. Así que yo creo que próximamente vamos a poder lograr avanzar en la captura del mismo. Le quería consultar porque acá el riesgo grande es que este hombre estuviera involucrado al mundo de las drogas, inclusive no sé si se le ha secuestrado droga o no en este último procedimiento, porque allí sí estamos en un problema mayor, porque inclusive se dice que ha participado en algunos momentos difíciles con disparos de arma de fuego al aire, con otros personajes de este tipo. ¿Hay algo de esto? No, no, no. A ver, puede haberse dado alguna situación respecto de alguna arma en otro tiempo, pero era un delito menor. No estamos hablando de una persona que robó ni que cometió algún acto que haya puesto en riesgo inmediato a una persona. Por eso quiero quitar ese temor. Sin perjuicio, es que es una persona que se haya dado a la fuga, ¿no? ¿Se investiga a los policías también que participaron en el hecho? Bueno, funcionalmente también todos tenemos responsabilidades. Entonces se han iniciado unas actuaciones para ver justamente cuáles fueron esas circunstancias y creo que administrativamente han sido apartados de sus cargos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video